La sede del Patronato de Turismo Rías Baixas celebró la entrega de diplomas SICTED, o lo que es lo mismo, el Sistema Integral de Calidad Turística, que acredita la labor de excelencia en hoteles, restauración, hospedajes, casas rurales, empresas de turismo activo y todo lo relacionado con la industria turística. La satisfacción de ir cada día más en este reconocimiento cualitativo a las Rías Baixas la ponía de manifiesto el Vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y Presidente del Patronato de Turismo. En torno a 130 empresas que hoy se llevan el distintivo de calidad de un trabajo bien hecho dentro del sistema de calidad nacional de Tur España, que nosotros en el año 2005 nos hemos incorporado, que hemos sido pioneros a nivel provincial y creo que esto es lo importante, lo importante es tener un destino pero trabajar para que ese destino, que es el objetivo nuestro, se convierta en un destino de calidad. Esto quiere decir que conlleva mejora de instalaciones, mejora de servicios, una implicación clara del sector y también, por supuesto, en este caso de la Diputación de Pontevedra, que a través de Turismo Rías Baixas está haciendo un esfuerzo importante para que nuestro destino a Rías Baixas se consolide a nivel nacional e internacional. Somos el séptimo destino turístico nacional, nos quedan muchas cosas seguramente por mejorar, pero también es cierto que el sector ha arriesgado muchas inversiones, capital, y esto al final redunda en beneficio de los turistas cuando nos visitan, que se marchan satisfechos y contentos. Eran 97 el año pasado, este año 27 más, y yo creo que ese es el ritmo que empezamos con 30 y ahora ya son 130 y pico, casi 140, y esperemos continuar, y vuelvo a repetir, y a pesar de que la gente está mucho más preocupada para sacar su negocio adelante y traer turistas que a veces que implantar sistemas de calidad, pero creo que el sector lo ha entendido y el sector está participando de una manera evidente con un compromiso muy firme. Como se suele decir en estos casos, no estaban todos los que son, pero sí son todos los que están, y seguro que en la próxima edición, continuando con la tendencia, el número aumentará considerablemente hasta alcanzar a Barcelona, único destino que gana a las Rías Baixas en número de acreditaciones. Por eso cuando se habla de calidad turística, el sur de Galicia es el referente.